Hola, hola, por aquí les saluda Dante. Funcionarios de la policía del municipio Chacao aprehendieron este miércoles 4 de agosto a una mujer que intentó ingresar sustancias psicotrópicas a los calabozos de este cuerpo policial. El director de Polichacao, Rubel Vásquez, comentó que durante la revisión de rutina lograron aprehender a la mujer que intentó ingresar dos envoltorios con sustancias estupefacientes a través de envases de alimentos a un privado de libertad que está recluido en esas instalaciones. La mujer quedó identificada como Juana María Bravo, de 44 años, quien es madre del recluso. Por su parte, funcionarios policiales también lograron detener a Jorge Rey Fuentes Sánchez en otro procedimiento, luego de hurtar una lámpara tipo LED de los pasillos del centro comercial Ciudad Tamanaco de Caracas. Este delincuente fue identificado por los oficiales de seguridad de este centro comercial y tras detenerlo, se percataron que estaba solicitado por cuatro tribunales. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.